Diputados de la oposición y leonelistas informaron que en los próximos días se concretizará una coalición para hacer frente opositor al gobierno. Tenemos más detalles con Yanela Pimentel en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, Yanela. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Según legisladores de oposición, este acuerdo incluiría puestos municipales y congresuales. Aclararon que antes de finalizar el mes de octubre se estaría ofreciendo más información de la alianza. Se trata de un acuerdo, una alianza nacional, la cual plantea la salida irrevocablemente del Palacio Nacional del PLD. Para bien del país, lo que está pasando es lo mejor. PLD gobernó prácticamente 20 años y no pudo resolver un solo problema al país. El PRM está decidido a hacer un acuerdo político en beneficio del país con todos los sectores opuestos al gobierno. Mientras que para danilistas, este acuerdo no tendría ningún tipo de efecto para las elecciones del 2020. Nosotros somos gente formados, miembros de un organismo, por ejemplo del Comité Central, y yo creo que tenemos la garantía de seguir trabajando. El PLD lo que hace siempre es ocuparse de lo que tiene que hacer. A cada uno de nosotros nos asignó nuestra tarea y la hacemos. Los acontecimientos no hay que precipitarse. Ellos están armando una boleta de cara a pensar que el presidente Fernández puede ser candidato. Está cerrado esa posibilidad en virtud a la ley orgánica del régimen electoral. Desde hace varios días, funcionarios han informado que se produjo una reunión entre el expresidente Leónel Fernández y el candidato presidencial por el PRM, Luis Sabinader, para hacerle un frente opositor al gobierno. Sin embargo, esta información no ha sido informada por ninguno de los dos líderes. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno con ustedes.